¿Qué es la teoría de Marta Trava? En contacto con Jorge Romero Brest, de quien se dice fue su mentor. Marta Trava posteriormente viajó a Europa. Allí conoció a su primer esposo, el intelectual colombiano Alberto Salamea. De ese matrimonio resultó que ella se radicó en Bogotá y aquí estuvo entre 1954 y 1969. Esa estadía de Marta Trava aquí en Bogotá y en el país hizo que ella desarrollara un importante papel para la crítica de arte colombiana y marcara muchos de los parámetros de lo que debía ser un crítico de arte. Marta Trava difundió su pensamiento a través de cáteras universitarias, programas en televisión, también publicaciones en prensa, dirección del Museo de Arte Moderno, manejo y fundación de su propia galería de arte. Bueno, finalmente Marta Trava salió del país en 1969, luego de un fuerte enfrentamiento con un grupo de artistas que estaban reclamando el manejo del XX Salón Nacional de Artistas. Marta Trava salió del país también porque tuvo un segundo matrimonio con el intelectual Ángel Rama. Eso hizo que ella entre 1969 y 1983, en el momento de su muerte, estuviera viviendo entre Montevideo, San Juan de Puerto Rico y Caracas. Y también viajando por las universidades norteamericanas y europeas. Bueno, Marta Trava tendría entonces dos momentos, dos momentos importantes. Un primer momento intelectual que sería un momento más esteticista y más con aspiraciones universalistas. En ese primer momento Marta Trava estableció, digamos con unas muy buenas bases, una generación de artistas que son Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar, Armando Villegas, se me escapa uno, que son estos modernos colombianos tan importantes. En ese primer momento, pues como ya lo anoté, sus pretensiones son como hacer una especie de americanismo que se inserte dentro de todo un lenguaje universal. Ahora, un segundo momento de Marta Trava es un momento en el cual ella se está cuestionando la existencia del arte latinoamericano y está tomando como referencia diferentes teorías a nivel sociológico. También está involucrando la crítica de arte y la crítica de exposiciones. Y sobre todo, tiene una fuerte preocupación social. Ese segundo momento de Marta Trava es el que se caracteriza por ser como el momento más combativo y más de lucha política. Es decir, de una crítica de arte comprometida con la transformación social. Bueno, en ese segundo momento Marta Trava generó una serie de categorías importantes como por ejemplo la teoría de las áreas abiertas y las áreas cerradas, la estética del deterioro, el arte de la entrega, la cultura de la resistencia, el regionalismo, la nacionalización del pop y la vanguardia no objetual. La vanguardia no objetual fue la última categoría generada por Marta Trava antes del momento de su muerte. En 1975 Marta Trava se estaba preguntando si existía un arte latinoamericano. Esta pregunta la hizo en la ponencia Somos Latinoamericanos que presentó en la Universidad de Texas. Marta Trava allí afirmó, y cito textualmente, nosotros no existimos ni como expresión artística distinta ni tampoco como expresión artística fuera de los límites de nuestro continente. Para Trava esa inexistencia ahora ocasionada porque el proyecto imperialista más relevante a nivel mundial ejercido desde Nueva York estuvo, abro comillas nuevamente, destinado a descalificar las provincias culturales y a unificar los productos artísticos en un conjunto engañosamente homogéneo que tiende a fundar una cultura planetaria. Nuestra existencia artística ni siquiera se plantea como una probabilidad. Esto es importante señalarles, Marta Trava estaba siendo muy contundente en cuestionar la existencia de un arte latinoamericano en un momento en el cual a nivel internacional los artistas nacidos en países de América Latina se estaban presentando como artistas latinoamericanos. Es decir, es como si el arte latinoamericano en sí mismo estuviera guardando una identidad y eso era lo que Marta Trava estaba cuestionando porque Marta Trava consideraba que las vanguardias internacionales como el pop, el op, el cinetismo, el minimalismo y el arte conceptual se estaban adaptando de manera acrítica y sin ninguna resistencia de parte de los artistas nacidos en América Latina y que esa adopción de esos lenguajes internacionales se estaba realizando solamente porque los artistas querían ser aceptados en ese escenario internacional y básicamente en el escenario internacional era interesante o resultaba exótico traer artistas, por ejemplo latinoamericanos, a exponer en Estados Unidos o en Europa. Marta Trava tuvo entonces que argumentar esto y fue una lucha bastante difícil ella hizo una argumentación y yo quiero leerles esta parte es una argumentación que ella hace en 1965 la hace como una crítica de exposición artística ella dice que, ella escribe en 1965 que un año atrás, estando en Nueva York había visitado la Galería Bonino para ver una exposición de artistas radicados en Nueva York y ella escribió textualmente fue ahí donde se me apareció en toda su terrible magnitud el mimetismo, la despersonalización progresiva de nuestros artistas mientras miraba y volvía a estar en esta exposición fácil, decorativa llena de cosas pegadas, de letras, de soluciones trajinadas pensaba en mi continente, en mis países en la lucha a muerte que están librando los hombres de verdad por darle forma a este informe horrible, despedazado, miserable, atroz que en nuestra vida americana y la elegancia fácil y superficial de estos artistas me daba náuseas Marta Trava se comprometió muy fuertemente con esa idea de qué era lo que se iba a presentar o a representar o cómo era que se iba a construir la identidad de los países de América Latina y si acaso estos países de América Latina podrían considerarse como un bloque bueno, esta impresión que Marta Trava tenía de las exposiciones que se estaban dando en Estados Unidos la llevó a ella a hablar de una estética del deterioro la estética del deterioro fue una categoría con la cual ella llamó la imitación con pretensiones de modernización que llevaban al cabo algunos artistas latinoamericanos para conseguir la aceptación y los favores del sistema internacional una serie de copias y calcos de un arte que no perseguía ningún fin un arte que no tenía trascendencia un arte que no tenía duración ni material ni conceptual bueno, la estética del deterioro la llevó a ella también a hablar del arte de la entrega que era pues esa docilidad digamos del artista latinoamericano para asumir cualquier otro lenguaje y para rendirse incondicionalmente en materia cultural a pues el imperio bueno, ¿cómo entendía la crítica argentina al continente? aquí es importante hablar de esto de la teoría de las áreas abiertas y las áreas cerradas en la teoría de las áreas abiertas Marta Trava consideraba cinco ciudades que serían Buenos Aires, Caracas, Santiago, Montevideo y Sao Paulo donde había un afán por la novedad, la modernidad, la expectativa de futuro además de una absorción rápida de cotas migratorias y una identificación plena con los modelos europeos y con lo que se considerara el ideal de la civilización en contraposición las áreas cerradas que serían los países ya no las ciudades sino los países donde estaban México, Guatemala, Honduras El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y las islas Haití, Cuba y Puerto Rico esas áreas cerradas caracterizadas por formas tradicionales y arcaicas de gobierno por la permanencia de las castas o las élites en el poder por las condiciones endogámicas de vida la perpetuación de la desigualdad y la miseria el fuerte peso de las tradiciones coloniales y la baja absorción de la cuota migratoria entonces bueno ahora frente a esta teoría de las áreas abiertas y las áreas cerradas es importante señalar lo siguiente para Marta Trava las áreas abiertas suponían el detrimento para la consolidación del arte latinoamericano porque eran claramente áreas más permeables a toda la entrada de la influencia extranjera según nuestra lógica actual nosotros pensaríamos que un país más informado sería un país que más fácilmente podría desarrollar un lenguaje propio en la lógica de Marta Trava no era así, era al contrario es decir, un país mucho más abierto con mayor flujo de información y de comunicación lo que producía era un país más fácilmente permeable Marta Trava criticó fuertemente de las áreas abiertas sobre todo a Buenos Aires y Caracas Buenos Aires sobre todo por el Instituto Ditela y Caracas por el arte cinético del Instituto Ditela y del papel sobre todo de Jorge Romero Brest Marta Trava decía, lo criticaba muy fuertemente decía que él recorría América con una conferencia donde anunciaba con resonancias nichanas la muerte del arte Marta Trava no creía para nada en esta posibilidad de que el arte hubiera muerto ni tampoco la muerte del artista al contrario, ella consideraba muy grave que el artista en sí mismo se tuviera casi que suicidar porque cuando el artista moría o si el arte moría pues la sociedad se quedaba sin eso que la criticaba tan fuertemente y tan lúcidamente entonces para Marta Trava ese tema de la muerte del autor o de la muerte del arte no tenía ningún sentido a Marta Trava lo que la inquietaba fuertemente frente a esta idea de las áreas abiertas y como se mimetizaban con las vanguardias internacionales era el éxodo que ya estaban realizando los artistas para Marta Trava estos artistas que viajaban a Europa y Estados Unidos ya no iban a aprender o a trabajar de los grandes artistas lo que hacían era viajar para buscar materiales o buscar como maneras o fórmulas para llevar a cabo sus obras en ese sentido el artista ahí pues no era que tuviera un objetivo o un mensaje importante que comunicar sino solamente estaba buscando algo para hacer bueno, las áreas cerradas para Marta Trava eran las que sí podían realizar una nacionalización de la vanguardia extranjera porque eran áreas de las cuales ella exaltaba por ejemplo el tiempo circular esa idea de que no había un afán de novedad y en ese sentido entonces estas áreas cerradas en América Latina sí serían las que podrían llevar una mayor libertad e independencia una mayor autonomía en el lenguaje artístico aquí es importante señalar algo y es poner a Marta Trava en contexto si Marta Trava estaba hablando de libertad, independencia y estaba reclamando un lenguaje propuesto, creado, propio desde las áreas cerradas es porque en la región había un régimen dictatorial aterrador es decir, todos los recortes de las libertades individuales estaban a la orden del día entonces precisemos por ejemplo para las áreas cerradas la dictadura de Juan Velasco Alvarado en el Perú del 68 al 75 Hugo Banzer en Bolivia del 71 al 78 Alfredo Stosner en Paraguay del 54 al 89 Anastasio Somoza en Nicaragua del 67 al 79 François Duvalier en Haití del 57 al 71 en las áreas abiertas las dictaduras de José Rafael Pidela en Argentina del 76 al 81 Pinochet en Chile del 74 al 90 Aparicio Méndez en Uruguay del 73 al 85 estas dictaduras que hicieron parte de la digamos su marco cronológico estuvo dentro de la década del 70 pero hubo dictaduras también que procedieron a estos países, digamos al gobierno de estos países en la región entonces ahí nosotros podemos entender como Marta Trava digamos era tan contundente denunciando los peligros que se estaban viviendo en el continente los peligros para la expresión artística y esa alta vulnerabilidad a ser dominados en cuanto a los lenguajes es decir, ser obligados a hablar lenguajes ajenos entonces en ese sentido Marta Trava hablaba de la cultura de la resistencia ese sería otro de los digamos de las categorías más importantes la cultura de la resistencia y también la nacionalización del pop para Marta Trava la nacionalización del pop fue dada por la artista colombiana principalmente por la artista colombiana Beatriz González dado que según su consideración la artista logró permear un lenguaje popular y logró hacer una subversión en el lenguaje enfocándose mucho en la provincia y no teniendo no tratando de imitar o de resonar como en unos ecos universales o internacionales bueno, llegamos al punto en donde Marta Trava estaba afirmando la existencia del arte latinoamericano esto fue más o menos hacia 1979 tuvo que ver con una circunstancia particular de su vida y es que ella se trasladó a Washington para vincularse al Museo de las Américas de la OEA y allí reorganizó el Museo de Arte Moderno de América Latina de esa reorganización ella escribió el libro que se llama Arte de América Latina 1900-1980 el cual fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 94 allí dentro de ese libro Marta Trava consignó un capítulo que se llama La Vanguardia 1960-1980 allí es donde específicamente ella habla acerca de la vanguardia no objetual bueno, para Marta Trava el continente de América Latina era un continente compartimentado que a finales de los años 70 se presentaba altamente fragmentado para Marta Trava esa fragmentación podía ser podía ser importante podía ser beneficiosa para hablar de qué era específicamente latinoamericano Marta Trava empezó a como a articular o a traer teorías de diferentes autores y diferentes lugares para hablar de lo específicamente latinoamericano para ello se basó por ejemplo en lo ontológico de Carlos Rodríguez Saavedra la referencia a lo popular y la noción del continente ocupado de Aracía Amaral la necesidad de construir un modelo conceptual de Juan Hacha la propuesta de ella misma como la cultura de la resistencia también el trabajo de Néstor García Canclini Federico Moraes Ferreira Gullar con respecto a lo nacional y lo internacional también Bayón Jorge Alberto Manrique Mario Pedrosa Ida Rodríguez Prampolini entonces de esta conjunción de teorías de la comunicación la sociología y un diálogo permanente entre el arte y la literatura Marta Trava construyó la noción del arte latinoamericano para Marta Trava el arte latinoamericano tenía varios rasgos particulares uno era el renacimiento del dibujo y el grabado como formas modestas de comunicación para Marta Trava lo importante del arte era que se comunicara con el público no que fuera hermético y hay una de las críticas más importantes que ella le hacía al conceptualismo al arte conceptual por considerar que no se comunicaba con el público bueno para Marta Trava ese arte latinoamericano podría ser vanguardista y siendo una un arte vanguardista una vanguardia podría producir objetos o sea ser una vanguardia objetual o no producir objetos o ser una vanguardia no objetual lo importante allí no era si se producían o no se producían objetos sino lo importante era que fuera un arte que se diera a la liberación y no a la dominación ya entendemos cuál es el contexto de esta reflexión bueno dentro de la vanguardia no objetual hubo una serie de manifestaciones que identificó Marta Trava muy disímiles entre esas lo más importante fue el que esa vanguardia no objetual rechazaba y se alejaba de las instituciones representadas en los museos y las galerías y se refería a un arte no tradicional que se como quien se difundía a través de los movimientos populares Marta Trava hizo un listado que hoy en día puede resultar pues polémico un listado de artistas por países hablando de esa vanguardia no objetual y cuáles eran los artistas que allí estaban ese listado fue apenas con unos pequeños adjetivos apenas unas frases pequeñas tengamos en cuenta que esto más o menos perdón esto fue escrito entre el año 79 y el año 83 fue apenas como un bosquejo de algo llamado vanguardia no objetual esa reflexión sobre la vanguardia no objetual tuvo una reflexión una reflexión podríamos decir como el polo opuesto que sería el escrito que Marta Trava hizo para hablar de la Bienal de Venecia del año de 1980 en donde ella decía que estos fundadores del arte conceptual en Europa ya habían o sea estaban mandados a recoger que el arte conceptual ya había muerto pero entonces ojo no estamos hablando de arte conceptual en este momento estamos hablando de la vanguardia no objetual Marta Trava como una conclusión digamos provisional dijo que este arte no objetual en América Latina o como arte latinoamericano había tenido un éxito importante tanto en Brasil como en México como en Colombia bueno por el momento suspendo aquí ya mi ponencia espero que esto nos dé algunos elementos para hacer una discusión gracias por su atención gracias